No me busques de enemigos, que los busques de mi hermano Si quieres ser hermano mío, vamos pa'l centro del llano Pa' correr una caseta, pa' enlazar un orejano Pa' que vean como al caricio, la soca dentro de la mano Pa' que fue el traje, no pa' que vean como al caricio Pero déjeme decirles de que no me voy a invicio Aquí está el negro García, completo de sacrificio Si aquí me encuentra cantando, porque soy el que me invicio Porque soy el que me invicio, porque me encuentro cantando Le está cantando el burrote, que soy como el San Fernando Que se amanezco crecido, después que ya voy chorreando Reviento las curiadas, que las mías están baleando Que las mías están baleando, que revienta las curiadas Entonces reviente hermano las matas y las casadas Que aunque yo aquí ya cantando las cosas le salen cara Yo soy un hombre bien macho, con la vergüenza en la cara Con la vergüenza en la cara, usted es un hombre bien macho Yo soy el tanto de roble, corazón de quebrajacho Usted puede cantar bueno, en alto a cuatro y capacho Ya le robé la bodega, sin preguntarle al despacho Sin preguntarle al despacho, ya le rajé la bodega Ahí está y aquí algún rato conmigo se me doblega Aquí me encuentro cantando y yo no tengo bodega Yo soy un complero recho, o sea que compra la entrega Y soy quien compra la entrega, usted es un complero recho Yo puedo brincar pa' arriba y puedo tocarle el pecho Yo puedo cantar moropos y pasarle el especho Y rindo por las orillas, como las matas de leche Como las matas de leche, yo que brinco por las orillas Yo soy el que tumba mocha fuerte, escacha y peinilla Aquí me encuentro cantando, tú es el que me acribilla Ya le sancí una pata, por el medio la espinilla Por el medio la espinilla que me sancó una pata Y si la pata es maduro, me tengo que arrodillar Que está un buen arrodillado, me doy más de la mitad Está cantando el sonatorio, ¿qué puedo hacer su papá? ¿Quién puede ser su papá? Está cantando con el pollo Pero déjeme decirle de que estoy en desarrollo Sepa que soy un toyota y en el barro donde soy yo Si es que soy un gallo viejo, me venga su parú Me venga su mero, pollo, si es que soy un gallo viejo Acomódense en la cama, que se me asustó el conejo Si me apuro me lo traigo, si se atrasa me lo dejo Yo he cantado con lo rápido, no viajo de un buen pendejo No viajo en este vertebrillo, yo he cantado con lo rápido Pero cantando conmigo yo quisiera ver puto plástico El negro de su garcía le está dando con el lástigo Me agarren este burrote, que soy el que no es el mástico Yo no es el que es el mástico, me agarren este burrote Ahí se le enredó la paja, manejan en el gamelote No creo que esta barba estorba o son de punta el bigote Está cantando con Antonio, el papa de los padrones El papa de los padrones está cantando con Antonio Yo le canto allá al invierno cuando le sale el retoño Yo no lo voy a hacer si es que vengo el manicomio Agarren este burrote, que se le volvió el demonio Y se me volvió el demonio, agarren este burrote Traigan el vaso tranquilo, pa' yo beberme ese pote Se le en un palo al muchacho, pa' que soporte el garrote No me echan con los caballos, ya yo estoy sobrado de lote Ya yo estoy sobrado de lote, no me echan con los caballos Usted le debe de saber que copla, copla, los tallos Aquí me encuentro volando y huelo y como un papagayo Porque yo soy la centella que le partió este compayo Se la va a partir los tallos porque tú eres la centella Pero yo soy una piedra que los me echan de jamella Usted vive en de su historia, metido en su matotella Pero pa' chocar conmigo, el filo se le estrella El filo se le estrella para que chocas conmigo Claro que yo estoy cantando y estoy chocando contigo Escúchame hermano mío, no me busques del mendigo Porque soy un gallo de raza que le choca a los mendigos Que le choca a los mendigos porque usted es un gallo de raza Pensó que aquel maturín iba a recoger la taza A manzala al burro viejo con pura sal y melaza Reconóquete padrote que se vino de Pará Que se vino de Salaza, reconozca este padrote Escúchame hermano la greca, que yo estoy pasado el ote Pregúntele Jaramillo, que soy un toro padrote Si se la tira de grande, le voy a dar por el cogote Se va a dar por el cogote, que me la tiro de grande Dejen quieto ese moral, pa' ver lo que se deshace O dejen quieto las ruedas de frichica y culipante Está cantando con Mérida, que está en la costa de los Andes Que está en la costa de los Andes, está cantando con Mérida Y aquí me encuentro cantando en libertación de Mérida Escúchame el horror de libertación de aquí en Mérida Y aquí me encuentro cantando de los Andes y de Mérida En los Andes y de Mérida, sé que se encuentro cantando Se despiden dos copleros, en un alto improvisando Un aplauso para el chico que está comentando Pero cómo se me mete cuando estoy improvisando